Gente, gente, miren, esto va a parecer a barbaritas, miren, barbaritas, yo las quiero mucho a ustedes y las valoro, porque ustedes son un show, pero yo no puedo seguir con esto, no todo es uña y pestañas, mi niña, no todo es eso, ok, inviertan en desodorante también, vieran que perro andar con estas calores no rapiditos y unas tipas que van así, no hombre, son bárbaras, esos buses llénicos van a dar el calor, pican, ustedes pican, no hombre, no todo es uñitas, no todo es pestañitas, no sean bárbaras, yo las quiero mucho a ustedes, pero yo no puedo, ustedes son un show, inviertan en ustedes, hombre, que sea limoncito, vean con estas grandes calores andan en los buses y llenen las aletas, Dios mío santo, inviertan, inviertan en ustedes, hombre, yo las quiero mucho, pero ustedes son un show, son un show, con ustedes no se pueden, les voy a poner la pesada porque ustedes no se pueden.